Una administración frustrada de Trump está pidiendo a la Corte Suprema que diga a finales del próximo mes si escuchará argumentos sobre si puede acabar con el programa de acción diferida para llegadas en la infancia, un programa de la era de Obama que protege a los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegó como niños a los Estados Unidos de la deportación. Tal acción podría significar que el Tribunal escucha argumentos orales y emite una decisión en el medio de las elecciones presidenciales de 2020. Como están las cosas, los Tribunales Inferiores se han pronunciado contra los intentos de la Administración de rescindir el programa y emitieron un requerimiento nacional que lo mantiene en los libros, y el Tribunal Supremo no ha actuado con una solicitud de larga data del Departamento de Justicia para tomar el problema. La inacción de los jueces sugiere que algunos de ellos creen que la cuestión debería percolarse en los Tribunales Inferiores antes de la revisión del Tribunal Supremo. Hace 20 meses, el DHS determinó, de acuerdo con las opiniones del Procurador General Quedaca, una política discrecional de no aplicación de la inmigración, era ilegal, mal aconsejado, y debe ser interrumpido, El Procurador General Noel Francisco argumentó en informes presentados la semana pasada después de la Cuarta Corte de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, se convirtió en el último tribunal para gobernar contra el programa. En una sentencia de dos, uno, emitida a principios de este mes, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que la decisión de la Administración Trump de rescindir el programa era arbitraria y caprichosa bajo la ley federal en parte porque el Departamento de Seguridad Nacional no pudo dar un motivado explicación para el cambio en la política. Francisco dijo que una orden judicial a nivel nacional bloqueando la rescisión del programa continúa para impedir los esfuerzos para promulgar la legislación que abordaría preocupaciones de política legítima y que las peticiones presentadas en noviembre de 2018 con la Corte Suprema no han se ha actuado sobre. El Gobierno sostiene respetuosamente que una mayor percolación es innecesaria y el tiempo para que la Corte actúe es ahora, escribió Francisco. En una moción para acelerar, Francisco dijo a los jueces que era crítico que actúan antes de su receso de verano para permitir a las partes tiempo para presentar informes en el asunto de los argumentos del próximo término. El Tribunal Supremo considerará la moción a puerta cerrada el jueves. El fiscal general Bill Barr lamentó anteriormente en el mes que mandamientos nacionales han frustrado la política presidencial para la mayor parte del mandato del presidente sin un final claro a la vista. En un discurso ante el American Law Institute en Washington, D.C., Barr señaló que el Tribunal Supremo no ha actuado en las solicitudes y languidecen en la conferencia de Oquette. A menos que el Tribunal actúe de forma rápida y decisiva, es poco probable que veamos una decisión. Música